Los pequeños productores hondureños no van a estar certificados a tiempo para exportar a Europa, aseguran autoridades del gobierno al anunciar que a través de la CELAC buscarán un acuerdo para que el nuevo reglamento cero deforestación entre en vigencia de forma gradual y no de forma total el 1 de enero del 2025. Nuestros productores no la van a poder cumplir. ¿Qué es lo que plantea la cumbre del café de la CELAC? Es dos opciones, o un paso más gradual hacia esa certificación o la creación de una certificadora latinoamericana. El reglamento de la Unión Europea establece que todo producto exportado a sus países debe estar libre de deforestación desde el 2020 en adelante. Si no entramos con un arreglo con Unión Europea que nos permita no cerrar las puertas al 1 de enero del 2025, entonces sí vamos a tener problemas, ¿verdad? Porque en seis meses que nos hacen falta, pues no, posiblemente no logremos llegar a tener, ¿verdad?, esta certificación. Sin embargo, desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería indican que están avanzando y en algunos productos no tendrán mayores problemas, como es el caso del café. Todos estos trabajos previos nos dicen que Honduras estará muy pronto ya certificándose como un país con menor riesgo o no riesgo. El embajador de la Unión Europea en Honduras no respondió si están dispuestos a dar una prórroga, pues dijo estar optimista y confía que los productores estarán listos este año. Creo que estamos en el buen camino para estar listos cuando entre vigor, sí. Pueden contar con que nosotros vamos a apoyarles en ese camino para que su producto pueda llegar a las cocinas de las familias europeas. Honduras exporta más de 1.400 millones de dólares a los países europeos en productos como café, cacao, aceites vegetales y mariscos, entre otros. A pesar de los avances obtenidos hasta el momento, si no hay cambios en la fecha de la entrada en vigencia de este reglamento, muchos pequeños productores sí se verán limitados y afectados porque no podrán comercializar sus productos en la Unión Europea. Sara Carranza, Telenoticias.